saludo saludo mis suscriptores aquí les dejo este pequeño vídeo de cómo revisar un jalón de aire por la liga de los inyectores de cualquier carro 4 6 8 cilindros donde tengan alcance de hacer este detalle no olviden suscribirse al canal activar la campanita y nos vemos en un próximo vídeo de su amigo de radio automotriz que hasta el final vídeo es algo corto pero muy muy buen tipo que vamos a ver y ese se dice que el vehículo está un poco más agregado lo normal entonces lo que vamos a hacer aquí en este momento es con un rociador o atomizado vamos a empezar a echarle un poco de agua lo que son los inyectores para ver si no está jalando aire por alguno ahorita van a ver que por ese que estoy ahorita echándole ahí que es el número 2 cambia el sonido al que me refiero ahí como pueden ver miren desde estoy echando al 2 y se escucha el talón de aire ahorita se va a escuchar un poquito más claro ahí le voy a echar permítanme que me acomode un poco ahí le estoy echando aire como pueden ver se escucha un silbido el silbido significa que por ahí por ese inyector por la liga de ese inyector de ese miren escuchen escuchen ese inyector está jalando aire y por eso el carro se cedera un poco porque está jalando aire y mete más gasolina entonces este es el pequeño tip que les quería mostrar nos vemos en un próximo es decir a todos mis suscriptores ya somos 12 mil vamos por esos 13 mil suscriptores voy a seguir subiendo contenido tengo algunos vídeos ahí por editar pero no he tenido el tiempo porque tenía bastante trabajo estamos aquí hablando también el garage para darle un mejor mejor contenido de más motores más fallas y muchas gracias por estar siempre al pendiente de este tu canal rv automotriz y no olvides que estamos para ayudar